Para todo el público dominicano, yo soy Sonia Cabral, la reina del son. Oigan lo que le pasó a un amigo que yo tengo, el sufro de un accidente y ciego se me quedó. El son es un ritmo que yo lo llevo en las venas y está dentro de mi corazón. Merenguera hay muchísimo, salsera hay de más, pero sonera yo nada más. Nosotros tenemos tres producciones y en su mayoría son inéditos. En una tarima yo doy todo, yo en una tarima no soy Sonia Cabral, yo soy la artista. El único que confió en Sonia Cabral y los científicos del son para promocionarlo fue Chino Méndez. Él creyó en nosotros. El concepto del son es mantener el estilo, la elegancia al cantarlo y al bailarlo. Fuimos a París enviados por la UNESCO. Nosotros nos sentimos orgullosos por la forma como representamos la República Dominicana donde quiera que vamos. Yo soy nacida, criada en Villamella, de la tierra a los chicharrones, de mi barrio, donde yo voy y yo no puedo mencionar a Villamella, no subo a una tarima, porque Villamella es mi orgullo. La vieja Habana es el lugar del son en Villamella y todavía se mantiene. Todos los días que la vieja Habana abre hay son, pero el día exclusivo de son nada más son los jueves. El son es un folclor de la República Dominicana.